Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor. Sala Jesús el Señor, Sala Jesús el Señor. Sala Jesús el Señor, Sala Jesús el Señor. Él sana, Él sana, Él sana, Sala Jesús el Señor. Sala Jesús el Señor, Sala Jesús el Señor. Sala Jesús el Señor, Sala Jesús el Señor. El reina, el reina, el reina, reina, reina Jesús el Señor. Sala Jesús el Señor. Sala Jesús el Señor, Sala Jesús el Señor. Sala Jesús el Señor, Sala Jesús el Señor. Sala Jesús el Señor, Sala Jesús el Señor. Sala Jesús el Señor. Sala Jesús el Señor, Sala Jesús el Señor. Sala Jesús el Señor. Sala Jesús el Señor, Sala Jesús el Señor. Sala Jesús el Señor, Sala Jesús el Señor. Sala Jesús el Señor, Sala Jesús el Señor. Sala Jesús el Señor. Sala Jesús el Señor, Sala Jesús el Señor. Sala Jesús el Señor, Sala Jesús el Señor. ¡Gracias! 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 doy por ella, gloria a Jesús. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Gloria, aleluya, gloria a Jesús. Gloria, aleluya, gloria a Jesús. Sí, Señor, pasa por aquí, Señor, que cada uno de nosotros demos gloria a tu santo nombre, Padre, porque haces maravillas en este pueblo, porque tú, Señor, eres el único que todo lo puede. Para ti nada es imposible, Señor. Lo que para el hombre es imposible, para ti lo es posible, Señor. Señor, no hay nada desconocido para ti, todo lo es conocido. Un aplauso al Señor concúbilo, hermoso, porque Él ha estado siempre a tu lado. Él siempre camina contigo. Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando tú estás triste, ¿quién está a tu lado? Cuando ninguno de tus amigos, que se dicen amigos, está ahí, Jesús siempre estará ahí para ti, porque es el amigo fiel, porque es Él quien nunca te falla, porque se ha quedado en la Santa Eucaristía para que te alimentes de tu santa presencia, para que Él esté contigo a cada momento de la vida, porque tú te alimentas de su cuerpo y de su sangre, ese santo cuerpo que ha muerto en la cruz por todos y cada uno de nuestros pecados. Alabanza y júmedo, gloria a ti, Señor Jesús, porque siempre estás con nosotros. Un aplauso grande a Dios que todos nos pierden. Gracias, Señor. Gracias por ser presente en este pueblo. En este progreso suyo, alimenta a nuestro pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 con un fuerte aplauso. Gracias, 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 Señor. Llegamos, concede siempre tu ayuda, Señor, a quienes has iluminado con la Eucaristía, a fin de que la gracia recibida en este sacramento, transforme continuamente nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Esta experiencia con el Santísimo se lleva más tiempo. En otra ocasión, únicamente podemos nada más pasar por lo que digan los líderes, ¿verdad? Entonces, voy a dar la bendición final y no sé si hay anuncios. El día 4 de octubre, que cae el viernes a las 7 y media de la tarde, vamos a tener una misa de sanación en la parroquia de la Santísima Trinidad. Un servidor de ustedes va a estar allí con ustedes. Todos son bienvenidos. 4 de octubre a las 7 y media de la tarde en la Santísima Trinidad, aquí en San José. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos irnos en paz, nuestra misa ha terminado. ¡Gracias a Dios! Gracias. 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 Gracias.